Hola, hola hermanos de Paganos F4. Estamos en el capítulo 4 Saint-Denis y bueno pues aquí ya nos aparece una misión que terminamos y bueno hemos completado el capítulo 3. Ya estamos prácticamente en el capítulo 4 como les digo Saint-Denis y bueno pues vamos a ver aquí en el mapa. Bueno y aquí vamos a ver las misiones que hay, parece que hay 3, vamos a ver en todo el mapa y pues es lo único que nos marca estas misiones. Y tenemos que hacerlas porque Angelo Bronte, Angelo Bronte y también es Angelo Bronte, distintos lugares públicos. Ok, necesitamos preguntar por este tipo porque es el que nos puede dar información del paradero de Jack. Entonces pues vamos a ir para allá, Dutch está investigando por su propia cuenta vaya lío en que nos hemos metido o la que se armó verdaderamente en los últimos gameplays. Atacándonos pues la van de los reyes y nosotros buscando a Jack con los Braille White o no sé qué chingados. A ver, ahí apareció un punto, un punto. Ok, vamos a ver, ok, un ciego dice que ocupa moneda. ¿Dónde están? Nadie va a ayudar a un pobre ciego, pero ¿dónde están? Aquí, ok. Bueno, creo que le vamos a dar, le vamos a dar algo. Vamos a darle sus 50 centavos al pobre señor este, que no sé si está ciego. No sé si tenga, pero no sé si está ciego, pero está tapado los ojos. Ok, ¿y puedo darle más? Parece que no. Bueno, señor, es todo, nos vemos. Ok, allá está mi caballito y vámonos porque tenemos que seguir encontrando o buscando información que nos lleve al paradero, como le digo, de Jack. Se lo han llevado, lo han entregado. A la bestia, parece que es más civilizado, ¿eh? Esto creo que está más complicado, que ya lo hemos, hemos andado por aquí en algunas ocasiones y se nos complica bastante porque pues acá ya hay un orden para transitar, por así decirlo, para transitar por estas partes, es que prácticamente esto sería ya lo que es una, una ciudad. A ver, ¿dónde chingados? Ok, parece que es acá en la cantina. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, habló español ese cabrón. A ver. Y no podemos hacer más. A ver, hablar. Ok, a ver qué. Me recuerda a un tipo que conocí, dice. Lo siento. Ok, bueno. Bueno, pues nada más fue lo que dijo buenas tardes y me llamó la atención. Creo que es aquí adentro. Bueno, pues a la bestia. Bueno, hacia arriba vaquero. A ver, ¿quién es? Ay, es el maldito de Dutch. Se enmamó. Se pasó de lanza. Pues aquí estamos en una tierra ignota de papitas. La Gamorra de Estados Unidos. Ok, bueno. Ni me di cuenta de cómo se llama la maldita misión. Apenas cuando esté editando me voy a dar cuenta, ¿eh? Pero apareció y de lo que me dio risa que Dutch le hiciera la broma, me dio risa y me distraje. Ya me conoces. Ok, pues bueno. Parece que Dutch no ha encontrado gran cosa tampoco. Ve la gente se ve pues bastante elegante y todo se le quedaron viendo cuando entró. Me imagino que por la forma tan brusca. Ok, creo que tenemos que ir con el cantinero. Pero vamos a ver. Llamar. No, a menos que nos corran. Bueno, vamos a volverle ahora. Bueno, parece que... Ahí viene, ok. ¿Qué le sirvo? Bueno, pues whisky. Es del auténtico de Escocia. Bueno, pues tenemos un dólar menos. Ah, cabrón, me le dio propina. ¿Alguna vez ha oído hablar de un tipo llamado Bronte? ¿Quién nos pregunta? Yo, dice. No sé qué se trae entre manos. Pero olvídelo, amigo. ¿Usted y su amigo, el que estuvo aquí antes? Yo creo que Dutch. ¿Angelo Bronte? ¿El capo es el capo italiano devorador de espaguetis de mierda? Me pone la carne de gallina. Ese cabrón marejón. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que puede hablar con los mocosos del callejón. Pregunta acerca de Bronte. Ok. Ok, bueno, pues. Bueno, no podemos interactuar más. Y, pues bueno. Pues me voy a... Parece que él se va. Nos dio información. Dije, a ver si hay manera de recompensarlo. Y, pues no. Buenos días. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tener cuidado. De no tropezar con la mujer esta. Porque se... Luego se alteran si los... Si los empujo. ¡Chincuá a su madre! La bestia no era la intención. Pero, pues bueno. Ya lo hicimos de esa manera. A ver. Todo el mundo lo conoce. Los plebitos le están sacando dinero a Arthur. Bueno, pues. Parece que este... No se lee que es fácil perderse por aquí. A ver si no me... A ver si no se echan a correr. Y me quedo sin información. Oh, la iglesia está padre. Me acordé de St. Ron. Tenían una iglesia así de este tipo. Pero, pues ya era toda una ciudad. Y acá es donde está el médico. Me acuerdo que entramos en una ocasión. Salvando a una persona. Le cortó el brazo. Y por accidente maté al doctor. Me parece. ¿Quieres ver a Bronte o no? Sí, pero vámonos. Hijo de tu madre. A ver. Mocoso. Me está robando el cabrón. Ay, también lo está correteando. Hijo de tu madre. Me va a robar. Y traigo todas las cosas. Hijo de tu madre. Bueno, lo vamos a perseguir. Espero que no nos cansemos. Ay, chamaco, cabrón. Creo que le voy a pegar un balazo. Quítate, pinche carreta. Ok, parece que se ha metido al callejón. Ok. Parece que va a ser por aquí. Y espero meterle una maldita chinga. A ver. No puede estar muy lejos el maldito escuincle. ¿Dónde se ha metido, eh? Ok, aquí prácticamente... Ok, allá va. Ya lo encontramos. A ver si no le atropello a la pinche carreta. Uy, la carreta está atropellando allá, gente. Ya hay un... Ya hay un cadáver. Vámonos, hijo de la chingada. Ay, ¿por dónde? Ok. Ok. El escuincle, hijo de la rechingada. Uy, pensé que se iba a subir otra vez a la... A la tranvía esa. Pero... Pues no fue así. Pero, ¿por dónde se metió? Allá va el hijo de la chingada. Bueno, será que voy a... Será que voy a pasarme toda la maldita misión... Con este niño. A ver, vamos a ver si... Uno de 14 o 15 años. Sí, pasó corriendo justo entre nosotros. Ok, bueno, estamos... Estamos bien. Ok, ya. Hijo de tu madre. ¡Y qué pendejo! Se metió un chingazo el Artur. No, mames. Escuincle, cabrón. Ahí está. Hola, bestia. No soy tu amigo, pero él sí es tu amigo... Y acaba de robarme. El chico que me robó iba a guiarme. ¿El nuevo? ¿El nuevo en el pueblo? Ok. Es la primera vez que lo veo a usted. Y tiene un caballo precioso. Estoy orgulloso de trabajar para él. ¿Tiene 50 hombres, señor? ¿Por qué se iba? Solo quiero hablar con él. Son puros chamaquitos, ¿eh? Y es toda una mafia, los cabrones. En fin, váyase de aquí. Ok, bueno, le dieron sus cosas. Parece que le dieron la información. Y, pues, ahora... Vuelve con Dutch cerca de la cantina. Bueno, pues, vamos a irnos con Dutch. De hecho, allá se quedó mi caballo. Ok, a ver, no sé. Alguien está por aquí. Aparecía algo. Yo creo que ese... Ah, aquí está. Bueno, vamos a darle... Vamos a darle este dinero. ¿Qué me dio el cabrón? Señor, quiero darle esto. Gracias, amigo. Aceite víbora especial. Ok, bueno. Odio pedir dinero como un pinche gusano arrastrándome por el suelo. ¿Y luego? ¿Por qué lo haces? Bueno, pues, parece que ya nos tenemos que ir. De hecho, ya está mi caballo. Le estuve hablando para ver si perseguía, pues, montado en él al chamaco. Pero, pues, resulta que nunca pude... Nunca se acercó. No podía ni silbar para que viniera. Quiere decir que la misión era sí o sí. Este, pues, andarlo correteando como pendejo por todas las calles. Es una bola de delincuentes estos... Esos chamacos. A ver, aquí está. Ok, creo que... Creo que es aquí en la cantina o qué. Sí. Sí, sí. La veía un poco cambiado, pero no. Pues, es por aquí. A ver, y es que se supone que... Que Dutch va a estar aquí. Pues, no. No, no está Dutch. O no sé si decía en frente de la... De la cantina. Creo que sí, puede ser. Ah, ok. ¿Dónde estás? Ah, ya está sentado el cabrón y yo haciendo la chamba. Ok, vamos a ver... ¿Qué vamos a hacer? Una bola de niños, dice. Es un jefe local. Italiano. Todo el mundo lo conoce, pero nadie quiere hablar... Hablar sobre él. Flavien Street. Tenemos que respetar al muchacho. Y bueno, parece que esa es la casa. Soy capaz de decidir cuál me gusta menos. Si los pantanos o la ciudad. Ambos están llenos de parásitos. Reptiles y loros. Bueno. Ya no estamos en campo abierto. Y estamos demasiado... Demasiado al este. Bueno, pues creo que... Nuestra misión ha sido... Completada. Ah, me gusta que hablen en español. Yo quiero seguir hablando. La verdad es que hoy tiene un aspecto magnífico. Aloha. Muchas gracias, la exceladoya. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Excelente que tenga... Alguna gente que hable pues en... En español, ¿no? Ahorita pues ya terminamos la misión. Cuando menos tenemos información de... Ese italiano Bronte. Dutch va a ir por John. Y pues parece que entre Dutch, John y... Arthus van a visitar... Arthus van a visitar... Pues lo que es la mansión. Van a visitar este tipo. A ver si se logra rescatar a... A... A Jack. Por lo pronto, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos y... Hasta luego. Qu sto... Pero... Algo... Y... Algo... Algo...